Efectivamente, nos trasladamos al fraccionamiento Urbivillas del Cedro sobre el circuito Huizache porque hace algunos instantes pudimos platicar con la propietaria de este domicilio quien señala que en uno de sus árboles del acceso principal a su vivienda se ha colocado un enjambre lo cual pues pone en alerta al sector habitacional sobre todo porque en estos circuitos existen pues gran presencia de menores de edad y señala que desde el día de ayer comenzaron a amenazarlas arrojando algún tipo de objeto lo que incrementa el riesgo de que los pequeños puedan sufrir picaduras y sabemos que ante la reacción de estos insectos pues son demasiados agresivos cuando se sienten amenazados y pues pide el apoyo de las autoridades para que puedan ser retirados y colocados en un lugar seguro Buen día señora, la molestamos con su nombre Sí, mi nombre es María Magdalena Platíquenos la situación de cómo se percata del enjambre Bueno, nosotros llegábamos ya casi ya en la noche de trabajar y no nos habíamos dado cuenta sino que salimos a la tienda y se nos hizo raro ver tanto ruidillo y me acerqué y eran abejas pero como andaban aquí los niños afuera jugando empezaron a aventarles piedras, palos y se empezaron a alborotar más y se empezaron a meter a la casa pues ya por lo que hice fue correrlos a cada quien para su casa y nos metimos y ya no pudimos salir en la noche ya no pudimos salir porque andaban vueltas locas Sí, andaban vueltas locas ¿Y en el apoyo de alguna autoridad para su retiro? Pues sí, no sé qué se puede hacer en este caso yo nunca había tenido abejas no sé qué, yo tenía pensado ya hasta cortar el árbol para poderlas quitar porque pues tampoco matar no las puede uno matar no sé qué se puede hacer aquí en este caso Ángel, no sé si mi compañero Cristian Ortega pueda virar la toma y podemos ver que prácticamente se están ya posicionando en esta parte del tronco de este limón otro grupo más de abejas está en la parte superior y bueno, será el tiempo justo para que alguna asociación pues pueda contribuir y retirarla sabemos que hay coordinación con los cuerpos de rescate pero anteriores semanas realizamos un reporte pudimos platicar con Ulises Adame quien ha conformado pues una organización con la intención de rescatar estos insectos que son denominados uno de los más importantes del planeta pero han detenido estas acciones de colaboración para rescatarlas debido a que no hay recursos para poderse trasladar ahora pedimos el apoyo a ver si las autoridades de Gómez Palacio o corporaciones de bomberos pueden acudir hasta el circuito Huizache y puedan retirarlas la intención es evitar que estos insectos puedan ser exterminados el reporte hasta el momento regreso contigo al estudio gracias Rolando, buenos días esto ocurre en la colonia Urbivillas del Cedro allá en Gómez Palacio la dirección exacta Rolando sí, la dirección es circuito Huizache al exterior del domicilio 962 672